Dos años han transcurrido desde que Ucrania se vio sumida en un conflicto devastador. Este sábado marca el aniversario del inicio de la guerra, pero lamentablemente, no hay señales de que el conflicto llegue a su fin. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reconocido públicamente la gravedad de la situación. Por primera vez, ha revelado la cifra de soldados ucranianos fallecidos en la guerra, 31.000. Las pérdidas humanas son inmensas, y la nación enfrenta su momento más difícil. Ni Ucrania ni Rusia, ni sus aliados clave, ven una salida clara hacia la paz. Kiev insiste en la restauración de sus fronteras reconocidas internacionalmente, mientras que Moscú sigue negando la existencia misma de Ucrania como nación. Las fuerzas rusas continúan presionando, y la esperanza de un acuerdo de paz parece esfumarse. La realidad en el frente los combates han sido feroces a lo largo de la línea del frente, que se extiende por mil kilómetros. Aunque Ucrania logró inicialmente hacer retroceder a las fuerzas rusas, ahora están atrincheradas con poderosas fortificaciones. La guerra se ha estancado, y ambos bandos luchan tenazmente. Los líderes internacionales enfrentan un dilema. Rusia afirma tener ventaja en el frente, y su presidente, Vladimir Putin, insiste en que sus objetivos serán alcanzados. Sin embargo, la comunidad global observa con preocupación las consecuencias de este conflicto. Por su parte, el presidente Zelensky exige responsabilidad ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en Ucrania. La tensión entre ambos líderes es palpable, y la diplomacia parece estancada. Imagen 2. Putin y Zelensky en resumen. Ucrania sigue atrapada en una guerra sin fin. Las vidas están en juego, y las consecuencias se extienden más allá de sus fronteras. Como analista, insto a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por encontrar una solución pacífica. El aniversario de esta guerra debe ser un recordatorio de la urgencia de la paz.